muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos ajustando un poquito esto lo que vamos a ver hoy va a ser la previsión de la semana que viene vale entonces bueno empiezo con esta introducción por mucho que no haya todavía mucha gente simplemente por el hecho de que este análisis después subir a youtube y lo vamos a ver vale vamos a vamos a avisar al grupo ahora de que estamos en directo vale vamos a avisar por aquí para todos los que queráis uniros a la comunidad pues ahí lo tenéis muy buenas el hoy muy buenas luis vamos a ver porque no consigo fijar esto no voy a tener que comprar otro otro soporte porque es complicado vamos a tenerlo así yo creo que bien no hola el hoy cómo estamos vamos a ver tenemos por aquí tenemos vale perfecto tenemos por aquí a ver lo tenemos por aquí perfecto vamos a abrir el vix vamos a abrir vamos a abrir muy buenas chicos muy buenas a todos hola sergio la salva bien bien luis bien estoy estoy mejor ya estoy bastante mejor estoy ya casi casi a punto a puntito ya lo tenemos ya tenemos configurado todo bien chicos bueno como visteis en el calendario que os pasé por el grupo vamos a dividir este directo en dos partes vale la primera parte vamos a ver ese análisis técnico bueno o la segunda ya lo veremos de cara a la semana que viene vamos a repasar un poquito lo que ha pasado y hola oscar hola y luego lo que vamos a hacer va a ser aplicar un aspecto técnico de análisis técnico al gráfico vale en este caso hoy lo que vamos a lo que voy a enseñar son los retrocesos de fibo vale porque hay mucha gente que me lo ha pedido y la verdad es que me parece que deberíamos de empezar pues por el principio no ya se explica algunas cositas aquí tenemos bueno podemos ver que estábamos viendo gráfico mensual aquí tenemos unas líneas de velocidad que esto también es muy interesante vale esto lo expliqué el otro día pero bueno en fin ya ya sabéis vale vamos a esperar un par de minutitos que vaya entrando la gente del grupo aunque creo que hay bastantes personas ya y nada vamos a vamos a darle caña vale al directo porque cositas y hay muchas cosas que tenemos que tener muy en cuenta vale chicos antes de nada esta semana ha sido una semana complicada ha sido una semana a ver una semana donde las instituciones han operado intradiariamente y eso pues efectivamente se le suma un plus de dificultad a lo que viene a ser el mercado no en ese momento con lo cual pues por eso hemos tenido pero hoy os voy a dar unas unas cuestiones vale y quiero que lo comparéis con bitcoin vale vamos a hacer alguna comparativa con bitcoin también porque quiero que veáis unas cositas y como bitcoin lo está haciendo muy bien sentido que puede determinar realmente un movimiento que podría estar haciendo el SP vale hola alberto que tal entonces nada chicos esperamos un par de minutos vale y empezamos bueno aquí tenemos el vix he subido un análisis hoy en en twitter algunos lo habéis visto lo sé y nada el resto no pero luego voy a explicaros ahora en el directo exactamente a lo que quería a lo que lo que quiero referirme vale estáis prácticamente ya aquí todos chicos muchas gracias por los likes un minutito y vamos a empezar vale lo primero de todo chicos hoy en twitter hoy en twitter he subido un análisis conforme se están viendo muchos muchos temas no se está viendo mucho el que ya hemos tocado suelo que la feta ha pivotado que ya vamos a no sé por qué está cayendo tanto la gente que está visualizando online la verdad pero bueno muchas gracias alberto por el la rosa se está hablando del pivote de la fed no bueno esto es algo complejo de determinar porque pues porque en realidad yo no creo que hayamos pivotado pero sí que es cierto que pienso que si superamos los tres mil los tres mil ochocientos puntos para el sp podríamos tener un rebote un poquito más fuerte vale lo primero de todo estáis viendo aquí lo que os dije el otro día las líneas de velocidad vale las líneas de velocidad indican la exactamente la velocidad mediante líneas de tendencia con la que un activo sufre una subida o una caída vale entonces aquí las tenéis dibujadas vale fijaos cómo coincide exactamente con esos máximos y coincide exactamente muy buenas david y hola césar y coincide exactamente muy bien con las resistencias y los soportes bien entonces chicos algo bastante importante que quiero que veáis fijaos en este movimiento vale fijaos en esta oscilación del sp esto es curioso no cuanto menos fijaos no tenemos aquí un movimiento a ver si alguien puede decirme qué tipo de movimiento es este fijaos porque están habiendo mucho ruido está habiendo mucho ruido si ya vamos a recuperarnos si no si sí si no sé en fin hay hay bastantes cositas por ahí en tu a ver vamos a ver un poquito me llamo antonio de si mi no vi no entiendo bueno vale vale hola cándido oscar vale oscar dices que es un hombro cabeza hombro esto vale tendríamos que mirarlo no bueno esto tendríamos que verlo de una manera más en una temporalidad más pequeña lo que vengo a decir es que el sp ahora vais a ver y esto pasa siempre cuando el sp tiene una subida así como esta la gente es alcista cuando el sp sufre una corrección así nos vamos al infierno vale si efectivamente esto es una formación de diamante pero lo que quiero deciros es que todavía no hemos completado ningún terreno es decir estamos en mitad de la nada vale y esto qué significa esto significa que hasta que no superemos los 3800 con volumen vale que es este máximo que tenemos aquí que de hecho es una onda 4 que viene de más atrás estamos en un movimiento atentos lateral vale en realidad el sp lo que ha hecho ha sido moverse entre resistencia y soporte vale y es realmente un movimiento bastante interesante estamos en un movimiento lateral en este momento y por qué podemos considerar que estamos en un movimiento lateral pues chicos es muy sencillo en la historia antes las instituciones no operaban de manera intradiaria para rascar esa rentabilidad vale es la primera vez que pasa de tal modo que la historia tampoco hemos roto de manera clara esa medida de 200 periodos en los gráficos semanales que nos ha hecho pues hacer este este pullback vale y ahora podríamos romperlo vale existen muchísimas muchísimas teorías respecto al movimiento que está sucediendo etcétera etcétera pero bueno al fin lo que quiero que sepáis es que estamos en un movimiento lateral y hasta que no rompamos por arriba o rompamos este este soporte esto es el sp500 o más y hasta que no o no rompamos este soporte de los 3570 que ya os digo vale va a ser va a ser duro no de romper este punto pero bueno es que en realidad la lateralización está aquí entonces tendremos que esperar vale que suerte hemos tenido con más instituciones la verdad chicos o sea sinceramente creo que para todos aquellos que os habéis iniciado en el trading este año os va a convalidar muchas cosas en el futuro porque es que es el año de las olimpiadas del trading es decir habéis elegido un año para empezar a invertir totalmente totalmente duro no y si estáis generando ganancias y beneficios en este año por favor tener tener por seguro que todo lo que aprendáis en este año los próximos años que sean más calmados vais a triplicarlo porque es que de verdad que esto no es lo habitual en en la en la bolsa vale una pregunta en el trading como gano dinero bueno estudiando vale estudiando entonces chicos esto lo primero no vale si efectivamente tenemos aquí un patrón de diamante que vamos a calcular el target no fijaos como voy a calcular el target desde el vértice superior hasta el vértice el vértice inferior no nos daría hola muy buenas sería el target objetivo de este patrón bien efectivamente que tenemos por aquí en medio pues tenemos vale un momento chicos vamos a ver si se ha cortado me escucháis no no sé por qué se ha cortado vale es probable que ahora ya 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 funcione que alguien me diga si si ya funciona vale ok ok vale habrá sido un reseteo de wifi o cualquier historia así vale entonces vale vale gracias sergio vale chicos entonces lo que os quiero comentar no en esta formación de diamante nos daría un target aproximado a los 4100 bien o efectivamente pues en los 3915 puntos tenemos tenemos una resistencia importante los 3800 va a ser bastante importante entonces lo que tenemos que tener en cuenta chicos es lo siguiente efectivamente es muy probable que a la llegada a los 3800 puntos el precio someta a una corrección vale lo que tendremos que descubrir esta semana es qué tipo de corrección qué tipo de corrección vamos a sufrir vale en mi opinión no va a ser demasiado grande no yo veo más un movimiento un poquito lateral por las zonas de arriba de este canal no en la zona superior del canal entonces tendremos que tener en cuenta efectivamente de momento por mucho que que veamos un una subida bastante importante en el sp lo que nos estamos encontrando no es nada más que lo que ya os comenté por el grupo de telegram no un movimiento en esta zona entonces cuando podemos descartar que ya no vamos a hacer una corrección aquí bien pues vamos a descartarlo si rompemos los 3800 para mañana chicos tenerlo en cuenta esto vale sobre todo los que estéis en telegram y todo esto por favor hola ramón este jueves que había bueno la fed pues diciendo que vamos a a subir los tipos al 100% de hecho no sé si este jueves o es el que viene porque tengo el calendario un poco por ahí pero bueno me suelo enterar dos o tres días antes que lo vuelvo a revisar de momento pues nada entonces chicos vamos a ver cómo aplicar los retrocesos retrocesos fivo vale bien podemos hacerlo en diferente de diferentes formas vosotros imaginaos que lo que nosotros queremos hacer es calcular los retrocesos para calcular esos soportes y esas resistencias de esta subida de aquí vale fijaos queremos ver hasta qué punto puede retroceder esta tendencia es decir vamos a aplicar un fibonacci vale para saber cuando haga la corrección qué punto es probable que el precio llegue vale en este caso existen dos formas está la extensión de fibonacci y el retroceso de fibonacci lo que se busca con el retroceso aparte de marcar esas resistencias y esos soportes que es algo común con la extensión es ver los puntos de entrada que podemos utilizar para hacer nuestras entradas no entonces lo vamos a coger de este mínimo de acuerdo hasta el máximo de ese movimiento fijaos qué dibujo nos da este retroceso de fibonacci vale pues fijaos que ahora mismo el 3800 es un 78 con 6% de corrección la corrección que tuvimos respecto a la subida fue completa de acuerdo fue del 100% y ahora pues efectivamente el nivel que os estaba comentando es este este nivel podéis verlo aquí es el 78 con 6% entonces esto bastante interesante y efectivamente este retroceso lo está aplicando absolutamente todo el mundo que esté operando de acuerdo con lo cual pues tenemos que tener en cuenta este nivel sí y es cierto que parece que el sp va directamente ahí también os voy a decir una cosa chicos habéis visto los vaivenes que ha dado no o sea caímos subimos caímos subimos otra vez caímos hemos subido esto ha pasado 7 8 veces es decir que podría abrir perfectamente el mercado quedarse lateralizando y mañana sesión americana simplemente desplomarse otra vez vale esto podría pasar entonces debéis de tenerlo en cuenta vale vamos a ver vamos a seguir viendo más aplicaciones al retroceso de fibonacci porque también podemos aplicarlo al revés podemos coger este máximo y aplicarlo a este mínimo vale en este caso lo que nosotros buscaríamos serían estos soportes y esas resistencias y ver dónde el precio cuando ya estamos girando podría llegar bien pues de la misma forma lo estáis viendo no primer soporte perdón primera resistencia tenéis aquí los 3800 cuál es la siguiente pues podéis ver esa línea no ese ese 50% del retroceso en el justamente en el rango que tenía marcado estos son los 3915 3908 vale los siguientes niveles pues el 4000 y el 4150 entonces para que veáis que esta aplicación de fibonacci también funciona y luego chicos una especie de no es un truco ni mucho menos es otra aplicación que nadie tiene en cuenta de ese retroceso de fibonacci y que va un poquito más allá no sólo tenemos que fijarlos en los niveles de acuerdo es decir en los niveles que tenemos por aquí fijaos no este nivel este nivel que muchas veces también es muy útil utilizar la media de fibonacci de ese máximo este mínimo a qué me refiero no fijaos en esta línea de puntos discontinua vale lo podéis ver aquí verdad pues fijaos como el precio muchas veces intenta perforar esta discontinuidad esto es algo que bueno no mucha gente tiene en cuenta pero es algo que se pueden fijar las instituciones porque es muy sencillo no simplemente es trazar esa línea en los máximos y nos fibonacci nos la dice en vez de trazarla nosotros pues la tenemos con esta herramienta que la verdad es que es fantástico no que nos lo diga y hay muchas veces es para tenerlo en cuenta porque respeta muy bien es esa esa media no discontinua porque muy sencillo porque del mismo modo que respeta los niveles horizontales la línea diagonal también hay que tenerla en cuenta vale es una aplicación técnica que no se suele conocer mucho que suele pasar desapercibida pero como os lo estoy explicando yo pues lo explico de una manera que podéis sacar de rentabilidad no porque normalmente siempre que aplicamos el retroceso de fibo y vemos que está coincidiendo esta diagonal como resistencia podemos entender que el retroceso se está cumpliendo es decir que los niveles de fibonacci nos marcan un nivel seguro entre comillas con los que podemos jugar luego quiero que veáis una cosa es cierto que bueno aquí podéis verlo vale fijaos como rompimos ese nivel del 23 con 6 el máximo nivel lo rompimos un 3% qué casualidad que fue un 3% excepto esta penetración para llegar al 100% de la de la corrección vale pero fijaos que es un 3% de ahí la importancia del número 3 vale en bolsa es súper importante los 3% los tres días etcétera etcétera tres velas por debajo de esas roturas y esos soportes no las tres lo de las tres velas dependerá mucho de los de las temporalidades también es muy importante muchas veces miramos los gráficos solo en gráficos horarios y cuatro horas pero mirarlo en tres horas también es bastante interesante no aquí os lo he puesto vale el gráfico en tres horas y bueno al final esa aplicación del número 3 técnicamente es muy 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 buena vale ya os lo digo que podéis echarle un vistazo podéis estudiarlo y fijaos cómo cómo funciona bien entonces chicos qué vamos a hacer ahora vamos a seguir con este apartado técnico vamos a seguir aplicando retrocesos un par de veces al gráfico para que veáis cómo funciona vale y lo vamos a hacer desde aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser cogerlo desde este máximo de acuerdo desde el máximo de que tuvimos del sp el 4 de enero hasta el mínimo que tuvimos el otro día vale que fue que día fue esto el 15 o el fue exactamente el 13 de octubre vale bueno pues fijaos cómo nos respetan en esta media discontinua que es lo que os estaba comentando no si se ve chicos se está yendo el audio la verdad que no sé por qué esto debe ser algo de internet vale o sea esto ya no puedo no puedo hacer nada si se va pues pues lo siento pero es que no puedo hacer nada yo con internet a veces que no sé esto ya es cosa ya ya es no sé estar en andorra estoy de camino andorra correcto haciendo el directo vale chicos quiero que os fijéis en esta línea discontinua fijaos como en este caso pues fijaos aquí sí que tenemos esa comprobación y fijaos cómo va respetando esta línea vale si hay micro corte chicos de verdad que no sé por qué es esto debe ser por internet vale bueno ir diciéndome si se va cortando y en el momento que se vaya escuchando bien por favor entonces ahora vamos a aplicar otra vez el retroceso de fibonacci pero lo vamos a aplicar desde este punto vale desde la última caída del covid para ver los niveles de sobre todo este este rango de aquí no desde marzo el covid de todo este rango de subida más esta caída y vamos a ver hasta dónde hemos llegado entonces bien perfecto vamos allá el retroceso fibo desde el mínimo de marzo hasta el máximo no pues bueno fijaos como hemos tenido un 50 por ciento de corrección desde en gráficos diarios desde ese punto y además fijaos como lo clava fijaos como tenemos todos los niveles y fijaos como respeta resistencias y soportes entonces lo que quiero comentaros es que los retrocesos de fibonacci se suelen utilizar normalmente para marcar entradas vale marcar entradas junto con otros soportes que podemos dibujar nosotros para ayudarnos para apurar un poquito más a estos a fibonacci no al final fijaos otra vez como aquí en este punto respeta esa línea discontinua que tenemos los niveles no muchas veces pues fijaos como aquí estuvimos a punto de llegar para que veáis que de vez en cuando también es un nivel importante no que marca al final como este caso esta línea de velocidad bien entonces creo que ha quedado bastante claro el tema de del retroceso y su aplicación podéis aplicarlo si hay alguna pregunta respecto al retroceso fibo pues podéis 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 decírmelo antes de pasar a lo que viene a ser la extensión de fibonacci que es un poquito más compleja pero ya veréis que es súper sencillo vale entonces chicos diferencias entre retroceso y extensión pues como os he comentado el retroceso sirve mucho para marcar las entradas efectivamente y en conjunto a la extensión para la delimitación de soporte y resistencia y en la extensión normalmente la utilizamos para marcar tomas de ganancias vale para marcar take profits la diferencia técnica de uno y otro es que el retroceso de fibonacci lo hacemos de un mínimo máximo de un máximo mínimo vale eligiendo esos dos puntos con el retroceso con la extensión lo que vamos a tener va a ser tres puntos a elegir y que tres puntos vamos a coger bien fijaos como los delimito vamos a coger con la extensión vale vamos a coger el primer punto fijaos lo hemos seleccionado de acuerdo y vamos a irnos hasta el final de esta caída grande esto sería una onda normalmente lo ponemos debajo de esas ondas completas no una onda uno bien pues lo vamos a colocar en el mínimo mínimo antes de sufrir un gran pullback algunos os preguntaréis ahora mismo si no podemos ponerlo aquí si podemos ponerlo aquí pero como vemos que sigue continuando la caída lo cogeremos desde este punto y por qué no lo cogemos desde aquí la onda uno acaba aquí vale con lo cual seleccionamos este punto y veis que ya se nos está abriendo el desplegable de fibonacci pero nos falta por seleccionar otro punto ese tercer punto donde va a ir ese tercer punto pues va a ir al máximo de el pullback que tuvimos vale y ahí es donde lo vamos a soltar bien y ya se nos aplica la el desplegable de fibo vale de extensión con lo cual vamos a ver qué nos está diciendo bien pues obviamente nos va a salir lo primero unos niveles un poquito por debajo y un poquito por encima no así que es cierto que van a haber zonas fijaos como lo o sea en realidad pues lo clava perfectamente no fijaos estas caídas está otra vez este retesteo otra vez aquí otra vez aquí fijaos esta zona otra vez en este canal aquí caímos a tierra de nadie porque aquí hay otro soporte que es lo que os de con lo que os comentaba con delimitar también nosotros esos soportes entonces estos al final son una una secuencia vale de una secuencia fibonacci entonces bueno se hace sus divisiones etcétera etcétera y marca esos porcentajes con lo cual fijaos aquí también como tenemos este nivel bien respetado bien pero es que tenéis que tener en cuenta que este nivel es la toma de ganancias no bien para operaciones macro fijaos en qué punto estamos y es el punto que os estaba comentando fijaos en esta penetración del 100% no digamos de bueno del 100 no sería del 100 punto 61 con 8 es decir el primer nivel después de completar el 100% de la caída con lo cual fijaos cómo se fue directamente a tocarlo y rebotar bien dónde tenemos se está yendo el audio chicos pero no puedo hacer nada vale simplemente va dando va dando saltos lo siento fijaos dónde tenemos el siguiente punto de ganancia de según la extensión de fibonacci de toda la tendencia bajista pues lo tenemos en el 100% de esa tendencia con lo cual lo que tenemos que tener en cuenta por mucho movimiento que tengamos es que el 100% de ganancia sería el punto objetivo para para coger las ganancias de lsp en cuestión de ir en largo vale fijaos que tenemos aquí un muro es que tenemos un muro vale tenemos un soporte en los 3915 importante de zonas donde se ha quedado el precio hay luego nivel fibonacci nos marca el 3957 o sea entre el rango del 3915 el 3950 puntos ahí está la la masa no y ahora quiero enseñaros una cosa porque voy a quitar la extensión de fibonacci vale y quiero que veáis el punto que casualmente ha marcado fibonacci vamos a quitarlo y qué casualidad qué casualidad que nos está quedando una de las tendencias de una de las líneas de velocidad es donde nos marca esa toma de ganancias no con lo cual chicos una vez planteado este este análisis lo que tenemos que tener en cuenta es que fijaos como la línea de velocidad lo único que nos está indicando por ahora el sp es que hemos dejado de caer tan rápidamente como fue aquí recuperamos un poco para caer menos lento volvimos a romper en realidad aquí en agosto ya se se debilitó un poquito esa velocidad de la caída y estamos en el siguiente nivel de caída esto qué significa bueno tenemos que tener en cuenta que estamos cayendo menos rápido y que bueno podemos tener un pullback pues lo suficientemente grande no como tuvimos aquí que fue en julio agosto vale nos saltamos el nivel de caer más bajo volvemos a retestear esa línea de velocidad y nos volvimos a colocar por encima no lo obviamente la principal que es esta lo que marca la línea de tendencia no se pulsa hacia abajo otra vez pero fijaos como ya no caímos hasta esta zona hasta esta línea de velocidad verdad que no o sea lo podéis ver caímos hasta este punto de hecho si lo hacemos más largo podemos ver cómo coinciden algunos mínimos vale en esta línea es decir ha estado tonteando en esta línea un rato con lo cual ahora no está ejerciendo un rechazo al alza entonces qué es lo que tenemos que tener en cuenta para las próximas sesiones los 3.800 y que probablemente se rompa este nivel hola roberto se rompa este nivel y nos vayamos a tocar esa zona de los 3.956 vale esto es muy importante que lo tengáis en cuenta luego efectivamente esto pueden ser esto pueden ser esto pueden ser movimientos por ondas vale ya lo expliqué ya subí análisis en ello de esto y bueno y es simplemente echarles un ojo vale los movimientos en abc ya los expliqué y bueno ya ya lo sabéis vale chicos entonces es lo que os comento tenemos que tener muy en cuenta la zona de los 3.930 aproximadamente esa es la zona entonces qué pasa para los cortos en este nivel qué pasa con los cortos en este movimiento lateral bien pues que los cortos en este movimiento lateral los que están las instituciones los operadores que estén en corto en estos movimientos de aquí no van a tener confirmación de cerrar posiciones o de hacer coberturas hasta que nos rompamos con fuerza los 3.800 de ahí la importancia siempre de colocar unos lotajes adecuados a las condiciones de cada uno vale porque ya sabéis que este mercado es muy complicado no 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 bitcoin estándar ampurs sp500 entonces movimiento lateral chicos lo que os decía pero siempre con unos márgenes no de momento lo que estamos viendo es exactamente lo que tuvimos aquí simplemente estamos cayendo y podemos ser rechazado perfectamente vale con lo cual se invalidaría pues esta subida o simplemente se oxigenaría el precio para volver a subir vale entonces tendría mucho sentido no este esta caída incluso podríamos estar haciendo un triple suelo vale fijaos no este patrón triple suelo para llegar a la alza tendríamos un suelo aquí otro solo aquí y otro solo aquí incluso un hombro cabeza hombro invertido que sí que podría avisarnos de esa subida vale entonces chicos en la que estaba leyendo el comentario en inglés vale estamos hablando de que si alguien le puede pasar el enlace de tips bolsa inglés por favor a ver quién es quien estaba hablando frank books one wait a moment please que alguien le pase el enlace a este hombre del del canal en inglés que se suben exactamente los mismos vídeos que se suben en el canal principal que es en el español pero en el inglés no todos los vídeos traducidos que lo sepáis todos los que estéis viendo el directo que también los tenéis en inglés si tenéis gente de otros sitios y tal pues tips bolsa inglés ahí está vale y hay bastantes vídeos ya vale chicos vamos a aprovechar este parón para deciros que este directo luego se va a subir a youtube luego probablemente no porque yo lo subo cuando tiktok procesa el vídeo y luego me deja subirlo pero si no es luego será mañana vale bien entonces que se está hablando ahora de manera fundamental pues lo que se está hablando de manera fundamental es que este punto ha sido el pivote de la fed en mi opinión esto ha sido el pivote de la fed no esto no ha sido para mí el pivote de la fed ni el fondo de mercado y os voy a explicar por qué efectivamente perdón que me lo cargo todo efectivamente no vamos a poner el gráfico semanal y vamos a poner ahora las medias móviles vamos a poner las simples y vamos a ver la media de 200 periodos vale fijaos como ha sido una perforación tan absolutamente débil tan vamos que hemos ido una vez y ya no hemos retesteado nada hemos estado ahí y sin esfuerzo nos ha rechazado bien perfecto esto no sería síntoma simplemente de que no hayamos tocado fondo no evidentemente para empezar podemos ver esta curva de rendimiento de la media de 50 periodos vale yéndose a cruzar con la de 100 bien esto en gráficos semanales es complejo con lo cual complejo porque no han pasado muchas veces con lo cual esta aproximación más un noviembre alcista con los calendarios de informes de ganancias y el fin del periodo black coat que permite la recompra de acciones que pensáis chicos que es lo que van a hacer las instituciones pues hacer esas trampas y llevárselos a niveles el precio más altos para luego soltarlos y volver cuanto menos a retestear la media de 200 vale entonces ahora hoy que hemos aplicado el retroceso de fibonacci vamos a aplicarlo en este gráfico semanal recordad que el mercado es fractal y lo que hacemos en un sitio pues también sirve para otros temporalidades vale fijaos el mismo 50% de acuerdo esa es la corrección que llevamos desde esta subida también es comunal un 50% bien entonces porque creo que no ha pivotado todavía la FED para ello tenemos que ver ir un poquito más atrás vale no loco la media exponencial no es la lo mismo que la media móvil simple ah vale vale tú dices que la media exponencial es lo mismo que la EMA correcto sí es Exponential Movie Average vale en inglés de por ahí entonces vale chicos lo que quiero explicaros es lo que os estoy comentando de por qué para mí la FED no ha pivotado bien a pesar de que efectivamente noticias etcétera etcétera nada ha mejorado es más estamos peor vale los datos son históricamente malísimos etcétera 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 ya ya hoy estoy hoy estoy bilingüe quiero explicaros esto fijaos en estas divergencias alcistas que produjeron rebotes en las en las rentas variables en las bolsas vale fijaos aquí tenemos una de acuerdo fijaos en el RSI en este punto cómo las podemos encontrar aquí los lo voy a marcar y luego lo haremos más grande fijaos que ahí tenemos una fijaos que en este suelo de aquí tenemos otro esto fue en 2016 y fijaos cómo corresponde efectivamente su divergencia alcista en el RSI de acuerdo y fijaos ahora vamos a llevar el gráfico aquí cómo también efectivamente pues nos está marcando esa divergencia de RSI pero sólo hay un problema y hay un detalle en este asunto os lo voy a enseñar ahora mismo fijaos fijaos en este punto dónde estábamos fijaos aquí lo tenéis aquí lo voy a poner una línea de resistencia una diagonal alcista respetada con esa divergencia alcista perfecto chicos muy bien fijaos otra vez la segunda vez que el mercado tocó fondo a otra medida ¿no? que la misma divergencia alcista cómo estábamos sobre esa línea de tendencia diagonal alcista vale bueno creo que está claro ¿no? creo que está muy claro lo que os quiero decir ¿no? y es que una línea de soporte igual que una media de 200 periodos es efectivamente muy importante una línea de soporte que viene desde este punto que es 2008 también es igual de importante y es un punto donde es bastante atractivo ¿no? traer el precio con lo cual vosotros pensaréis pero oye pero esto en realidad no tiene sentido que me digas esto porque esa línea de tendencia soporte no necesariamente debería de irse el precio ahí vale es correcto tenéis razón en ese aspecto ¿vale? y ahora vamos a seguir con las explicaciones para ello vamos a ponernos en este gráfico que tengo por aquí arriba chicos por favor darle like al directo que vamos bien vamos bien vamos a ver si llegamos superamos los 10k que por cierto muchas gracias a todos que superamos los 10k de likes ya en el canal de tiktok ¿vale? vámonos a ir al VIX perfecto fijaos ¿no? los puntos que os he señalado ¿no? esto es 2015 este fondo fue 2015 perdón el fondo de mercado fue 2016 y el del 2008 fue en 2009 de hecho fue en marzo del 2009 bien fijaos ¿no? febrero del 16 y marzo del 9 bien bueno yo no quiero decir nada ¿no? pero marzo no queda tanto para marzo y en fin pues ya veis por donde voy ¿no? bien pero esto no es lo que quiero deciros vamos a ir más allá recordad las fechas 2009 y 2016 los fondos de mercado en 2016 como inciso lo que pasó en 2015 de hecho fue la mayor subida de PIB ¿vale? entonces que lo sepáis por eso el mercado se desplomó de esta manera que en realidad obviamente no es algo similar a lo que tenemos pero el mercado también se desplomó pues su 16 17% para este punto era bastante ¿vale? en el momento donde estábamos bien diréis ¿vale? ¿qué me quieres decir con que el fondo fue en 2009 y el fondo fue en 2016? bien ya sabemos lo que precedió antes hoy estoy telita también 2008 y 2015 2008 la burbuja subprime y en 2015 la mayor subida del PIB ¿no? bien estamos en 2022 y estamos con este movimiento nos vamos al VIX ahora sí que nos vamos al VIX perfecto vamos a buscar las fechas que tuvimos en 2008 y en 2016 tenemos una resistencia del VIX que este punto que os estoy señalando ¿vale? esto es un rango este punto que os señalo son los 43 ¿vale? perfecto vámonos al 2009 donde bueno en la burbuja subprime ¿no? la tenemos aquí ¿qué es lo que pasó chicos? en 2009 que el VIX bueno de hecho el fondo se tocó en 2009 ¿verdad? pues fijaos que el año anterior el VIX llegó a superar esos 40 puntos vámonos a 2016 el fondo fue en 2016 ¿no? perfecto vámonos a 2016 ¿qué tenemos aquí chicos? 2015 igual que en la subprime un año antes de ese fondo el VIX tocó ese punto esa perforación ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿qué es lo que tenemos? que en 2016 y en 2009 tuvimos el fondo de mercado cuando el VIX en su año anterior en las dos ocasiones tocaron ese punto vámonos a 2022 ¿y qué tenemos? que 2022 no ha llegado en absoluto a tocar ese nivel ¿vale? ¿qué es lo que nos podemos encontrar en los indicadores mensuales del VIX? bien pues podemos encontrarnos que estamos en plena subida ¿vale? esto ya sabéis lo que significa para las rentas variables si el VIX sube ¿qué es esa volatilidad? el SP baja bien pues lo que nos encontramos y lo más probable que suceda este año todavía es que el VIX se disponga a tocar esa resistencia de los 40 puntos y luego desinflarse otra vez ¿vale? ¿esto qué significará? esto significará el fondo del mercado ¿y esto qué significa? pues que sí ahora podemos estar teniendo un rebote sí claro hay informe de ganancias hay muchas historias ¿no? perfecto pero es que durante este año probablemente enero y febrero la primera parte del 2023 el VIX vuelva a subir a esa zona y veamos el fondo de mercado y atentos a esto porque os lo estoy diciendo por algo chicos el otro día lo estuvimos comentando el fondo de mercado del SP en marzo más o menos ¿y dónde nos llevaría el fondo de mercado si hacemos si miramos el histórico ¿no? pues nos está llevando a esta línea de tendencia en marzo que sería pues los 3.150 puntos para el SP ¿vale chicos? entonces todavía esto no está completo ¿y por qué repito vengo a decir esto? porque hay mucha gente que está comparando estas divergencias alcistas es lo que os estoy comentando hay muchas personas que están subiendo análisis de esta divergencia alcista que está igual en 2022 de esta divergencia alcista que está en 2016 y esta divergencia alcista que hay en 2009 pero es que si queremos mirar históricos hay que mirarlo todo no solo lo que a mí me interesa entonces no puedo mirar que hay divergencias en todos los sitios y quedarme a medias a mitad de análisis solo para crear FOMO así que si veis un análisis que está incompleto buscar vosotros los datos mirad vosotros los históricos pero miradlos de verdad y que no os tomen el pelo con análisis que no valen nada porque sí que es cierto que hay divergencias alcistas claro que sí y yo lo estoy enseñando pero es que tenemos que mirar todo desde los puntos de vista donde hay que mirarlo ¿vale? chicos esto tenerlo muy en cuenta entonces si puestos a mirarlos y claro tenemos una divergencia alcista algunos dirían no en el RSI nos vamos arriba porque además el estocástico está a punto de no sé qué el MACD no sé cuántos muy bien y ¿qué pasa con el VIX? nos olvidamos que el índice de volatilidad ni siquiera ha tocado esto en fin en definitiva para no dar más bombo a este asunto lo que quiero comentaros chicos es que esto que os acabo de comentar más históricamente las instituciones no han operado de manera intradiaria con tanto volumen para sacar rentabilidad ¿esto qué significa? pues que está todo roto que no pueden invertir en CTAs no pueden invertir en bonos porque no les va a servir no pueden invertir absolutamente en nada porque por eso se han metido a hacer análisis intradiario las instituciones eso no había pasado en la historia por lo menos con tanto volumen ¿vale? entonces según el análisis que os he comentado y esto que estamos viendo lo más probable y lo que tenemos que tener en cuenta chicos es que puede ser esta subida otra trampa alcista porque recordad que de momento estamos en un movimiento lateral que es lo que os decía al principio del directo ¿vale? entonces tenerlo en cuenta y que no os tomen el pelo con análisis no sé qué porque no es tan difícil hacer un análisis si utilizáis el sentido común ¿vale? solo hay que tener un poco de de vista y fijaos que vale tú me estás diciendo que hay divergencias alcistas pero ¿qué más me dices? vas a mirar el VIX vas a mirar los bonos vas a ver el ámbito fundamental ¿vosotros de verdad pensáis que estamos mejor? sí patrones armónicos correcto también hay alguna cosita por aquí ¿vale? ¿vosotros creéis que realmente estamos mejor? efectivamente pues no estamos igual de mal que cuando empezamos incluso peor ¿no? ahora que si tema guerra Rusia-Ucrania con más no sé qué nucleares etcétera etcétera pero es que a nosotros lo que estamos viendo es que ahora mismo el precio está descontando todo lo que va a pasar el año que viene y el siguiente y ya estáis viendo lo que va a pasar y cómo lo vamos a vivir ¿no? y de momento todavía no ha acabado de caer cuando cae cuando caigamos cuando caigamos al fondo entonces podríamos decir que empieza una recuperación de la renta variable no no de la calidad de vida real en la calle porque cuando el mercado empieza a recuperar de verdad es cuando peor estaremos en la calle es cuando más se verá la crisis y las recesiones o las estamplaciones o lo que sea que venga pero las bolsas subirán y nosotros estaremos mal porque los gráficos lo descuentan todo ¿vale? importante luego vamos a ver Tony dice que los tipos de interés se lo pensarán a la hora de subir yo pienso que hasta el primer cuatrimestre de 2023 los tipos de interés van a subir entre el 75 y 50 puntos básicos eso es lo que yo creo ¿de acuerdo? porque de momento no les interesa la reserva federal que haya demanda ¿por qué? es muy sencillo porque la inflación todavía sigue con una subyacente del 0,6 si la inflación sigue con una subyacente del 0,6 con un 8,2 creo que son de la normal es ilógico que el mercado que la renta variable empiece a recuperarse porque si no hemos conseguido bajar de 8 ¿cómo vamos a empezar a comprar renta variable? ¿cómo vamos a empezar a mover la bolsa? ¿no? vamos a ver es un poco de sentido común como decía antes vamos a ver si el problema de la inflación es la cantidad de dinero que hay en circulación la impresión descontrolada de billetes no podemos empezar a comprar renta variable porque la inflación no va a caer nunca con lo cual hay que seguir subiendo los tipos para encarecer la oferta y destruir la demanda ¿vale? hay también Recomota acciones a partir de esta semana sí Tony lo que tenemos son los informes de ganancias ¿vale? los beneficios los earnings del Q3 del Q4 perdón y vamos a ver qué es lo que pasa ¿vale? obviamente vamos a inyectar capital ¿no? el mercado pero tenéis que tener en cuenta que la empresa más importante que va a dar sus earnings es Apple Apple el jueves y Amazon me parece que también tienes el 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 informe por ahí ¿vale? y bueno creo que vosotros habéis escuchado chicos el el rebote del gato muerto ¿no? de Bones Black Cat este muy famoso bien pues esto es fijaos la caída que llevamos fijaos el porcentaje de caída que hemos tenido en este punto ¿vale? y quiero comentaros algo un 20% en este último tramo muy bien perfecto aquí parece que se dio ¿no? bueno esto lo llamaremos de otro rebote técnico y ahora fijaos como si llegáramos a este nivel si podría ser el rebote del gato muerto ¿por qué? os lo voy a enseñar otra vez con el retroceso Fibonacci ¿vale? bien normalmente hablamos de rebote cuando no se supera el 61,8% del retroceso Fibonacci fijaos en qué rango está este rebote este supuesto imposible rebote al alza pues está en ese nivel con lo cual imaginaos si tenemos espacio para seguir subiendo ¿vale? obviamente pues ahí lo tenéis ¿vale? fijaos como podría ser hasta un 3,67% más de subida entonces chicos para los que estéis en corto en este momento ¿qué podéis hacer? pues muy sencillo una vigilar el nivel de los 3.800 puntos en el caso de romperlo con fuerza cuidado con esas bull traps ¿de acuerdo? cuidado con esas perforaciones momentáneas y luego caídas gordas porque esos tramos son los que utilizan para las trampas alcistas ¿vale? entonces chicos lo que podéis hacer simplemente cubriros cubriros al alza y esperar que caiga es paciencia pero tendréis las dos ¿vale? en beneficio ¿vale? entonces con lo cual pues esto es muy sencillo porque es que así funciona la renta variable así funcionan las bolsas de toda la vida ¿vale? también os voy a recomendar una cosa y es que os fijéis mucho en la rentabilidad de las rentas fijas ¿vale? os fijéis en los bonos el bono no ha dado un respiro o sea es decir el bono sigue cayendo de una manera impresionante ¿vale? en cuanto a tendencias etcétera entonces chicos quiero comentaros también otras cositas ¿no? es el tema del índice del dólar voy a explicar porque hay mucha gente que lo explica esto lo expliqué el otro día y quiero y quiero explicaros qué significa el dólar ¿no? en sí el DXY podéis buscarlo es el ticker ¿vale? que utilizamos en bolsa para denominar ese índice del dólar ¿vale? esto bueno se puede llamar ticker o mnemónico ¿vale? cuando buscamos en la parte de arriba por ejemplo Bitcoin SP500 eso es el mnemónico eso es lo que se estudia en economía ¿vale? entonces o ticker como queréis llamarlo da igual entonces chicos el dólar ¿qué es el índice del dólar? porque todo el mundo sí sí se puede Ramón US Index ¿vale? pero no mires US no mires índices en cuanto a te saldrá US Dollar Index algo así vale chicos lo que os digo todo el mundo habla de uy el dólar está en carrera alcista uy el dólar no sé qué el dólar ha corregido pero vosotros en realidad sabéis lo que es el índice del dólar pues lo voy a explicar yo porque hay muchos mucha historia respecto a esto verdad que en el Forex en ese intercambio de divisa euro dólar ¿no? por ejemplo tenéis el euro dólar y lo que tenéis es un par de monedas un par de divisas una frente a la otra euro dólar el euro frente al dólar yen dólar ¿no? tal lo de siempre esto ya lo sabéis pues el dólar el de XI el dólar es que significa esto aquí tenemos el dólar pues el dólar se hace una media frente a un conjunto de divisas ¿vale? entonces el índice del dólar es la media del dólar con esa media de conjunto de esas divisas juntas de otras monedas locales ¿vale? eso es el índice del dólar entonces ¿qué es lo que estamos viendo? pues estamos viendo que el dólar se está apreciando respecto a todas las monedas de otras naciones de otros países ¿vale? eso es el índice del dólar porque en fin hay mucha gente que lo explica y sí el índice no sé qué pero nadie explica lo que es de verdad así que apuntaos eso porque es bastante interesante saberlo ¿no? cuanto menos si estáis hablando del dólar pues que menos que saber lo que estáis analizando en fin bien lo que os quiero comentar ahora que ya sabéis lo que es el índice del dólar o el dólar index en sí es lo siguiente estamos la tendencia del dólar es clarísima ¿vale? y se está apreciando de una manera impresionante y se está apreciando desde el 1 de febrero del 2008 bien desde la subprime esto vino a raíz del tapering de esa impresión tan rápida fijaos ¿no? cuando se subió el PIB en 2015 como tuvimos esa subida en 2014 ¿no? vale perfecto esto no nos interesa ahora mismo lo que nos interesa es el movimiento que estamos haciendo ahora ¿qué es lo que está dando el dólar? pues va a dar un respiro ¿por qué? fijaos lo que hicimos después de esta subida perdón y fijaos que subida tenemos similar pues lo más probable es que vayamos a lateralizar un poco pero ya os digo que el dólar en su siguiente ascenso se irá aquí a tocar la zona de los 120 puntos ¿vale? digamos lo vamos a llamar así para el dólar esa es la resistencia máxima esa es la resistencia más top que tenemos del dólar y nos estamos acercando podéis ver estamos en gráficos mensuales ¿vale? podéis ver absolutamente bueno esto fue en el 85 que el dólar llegó a 164 y fijaos como nos estamos dirigiendo a ese nivel de los 120 pues el dólar no va a parar hasta llegar ahí porque lo están llevando hasta ahí ¿esto qué significa? esto significa que hasta que el dólar no inicie su corrección lo vimos aquí ¿vale? lo vimos en la dotcom en 2001 hasta que el dólar no inicie su corrección bajista es decir su corrección desde este punto las bolsas no van a recuperar ya está fin chicos es lo que en este conjunto de cosas que os he explicado hoy en este directo es lo que quería comentaros ¿vale? chicos más cositas a ver vamos a ver primero repito tenéis el link de Telegram en la biografía de TikTok si queréis unidos podéis a partir de que lleguemos a los 10.000 seguidores habrán suscripciones vídeos privados habrán bueno muchísimas cosas muchísimas cosas va a ser una cantidad simbólica sí pero lo habrá ¿vale? luego ¿qué más? tenéis Twitter hoy he subido unos cuantos análisis bastante interesantes ¿vale? por ahí tenéis Twitter podéis verlo os voy a comentar una cosa TikTok está lleno de cosas raras ¿vale? de vídeos chorras etcétera etcétera muchísima gente se suscribe y cosas que a mí me parece perfecto que la gente vea lo que quiera pero chicos vamos a apoyar un poquito contenido de calidad dándole likes y dándole apoyo porque es que al final estas cosas se agradecen porque al final se intenta ayudar y dar otro punto de vista a las personas entonces pues sí es muy sencillo no sé ver vídeos chorras y tal ¿no? al final te distraen un poco pero también hay que apoyar a la gente que intenta hacer contenidos para que sirvan en el futuro básicamente es mi opinión a mí me gusta ver cosas y me gustan ver cosas que digo ostras esto me interesa y es algo guay es algo que puedo sacarle provecho porque me lo están explicando y ya está o sea en mi caso llevo muchísimos años estudiando economía y os lo explico a vosotros sin que tengáis que pasar por cuatro años de carrera más másters más historias más ¿vale? entonces os lo explico de una manera pues yo creo que dinámica me gustaría que me dijeseis que os parecen estos directos porque se agradece ¿no? ese feedback entonces chicos lo que os comentaba YouTube Tips Bolsa estaba programado hacer esto me lo preguntó David del Valle el otro día por Telegram estaba programado hacer scalping ¿no? David no te contesté antes porque te quería contestar por aquí bien el scalping es buen momento de hacer sí muchas gracias Alberto correcto lo sé ¿en qué plataforma no operas? Admiral Markets David quería empezar con el scalping esta semana ¿vale? ¿qué pasa? pues que has visto cómo está el mercado ¿no? el mercado está muy volátil está muy raro y puede ser un poco peligroso con lo cual por eso es el único motivo por el que lo he pospuesto simplemente el hecho de que es muy peligroso y cuando se se trabaja con un riesgo superior a lo que podemos pues simplemente esperamos el Telegram lo tenéis anclado en la biografía de TikTok ¿vale chicos? ahí lo tenéis y podéis y podéis uniros gracias Roberto muchas gracias entonces chicos a partir de ahora lo que quiero explicar explicaros también esto ya lo sabéis los del grupo de Telegram los grandes es que cada semana a partir de ahora hay un calendario podéis verlo en el último vídeo ¿vale? el calendario los que ya no habéis visto cada semana será esto ¿por qué? porque dentro de poco para quien no lo sepa que hay mucha gente que no lo sabe dentro de poco habrán webinarios en Admiral ¿vale? entonces que lo sepáis Toro nada olvídate eso muchas gracias renta tips muchísimas gracias de y Toro pues a mí no me gustan este tipo de brockets descaradamente market makers lo que es que no sé que os estaba diciendo ah sí que estaba preparando los webinarios con Admiral Markets ¿vale? saldré en YouTube saldré en la página web obviamente todos los que estéis en el grupo de Telegram tendréis todo para verlo gratuitamente eso soy yo porque ya si hay algún precio o algo no es cosa mía yo simplemente voy a dar el webinario y ya está pero vosotros vendréis de mi parte con lo cual no hay problema vale Arsenio Toro una full de Estambul no plus 500 no Admiral Markets hay hay enlace ¿vale? de afiliado por Telegram te lo puedo pasar vamos a ver la libra dólar vamos a ver la libra dólar porque me lo ha pedido Arsenio y Arsenio es un grande así que vamos a ver la libra dólar bueno fíjate Arsenio te estuve hablando contigo antes te dije que te iba a pasar un análisis al final pues entre una cosa y otra pues no pude pero fíjate como lo estaba mirando antes ¿vale? estamos en la libra dólar gráficos semanales vamos a borrar este retroceso de Fibonacci porque ya que lo estábamos estudiando antes os he explicado como lo como lo hacíamos o lo vamos a hacer ahora en directo ¿vale? vamos a ver chicos cogemos ese máximo lo tenemos aquí al mínimo ¿vale? ese retroceso en este punto bien lo que estamos viendo para empezar en la libra dólar es que bueno para empezar tenemos que tener en cuenta la situación fundamental política en Reino Unido ¿vale? entonces lo que yo veo y sinceramente lo más probable es que estén depreciando esa libra hasta prácticamente la paridad ¿de acuerdo? fíjate como el 1 1 o sea el 1 es que no está tan lejos tampoco de hecho quedamos en el 1 0 3 bueno el 1 estaría más o menos Arsenio en este punto ¿vale? sería esto de aquí esto justamente es el 1 fíjate fíjate como tenemos una tendencia clara bajista entonces yo creo que vamos a seguir bajando lo único que estamos haciendo es recuperar estas zonas bien tenemos aquí esta cuña esta cuña que te he dibujado en este momento quiero que os fijéis en el retroceso FIBO que os he hecho y que os he comentado esta línea discontinua como respeta totalmente esos niveles ¿vale? fijaos como lo respeta muy bien y lo que pienso que estamos haciendo una cuña con lo cual ¿tiene TradingView Premium? tengo TradingView TradingView Pro el Premium no me parece que tenga tantas lo tuve lo he probado pero no creo que haya tanta ventaja con respecto a si no compras datos exclusivos en segundos etcétera etcétera nada bien a ver Fanny como su propio nombre indica intentando hacerse el gracioso pone que ni caso vale no hay problema Arsenio lo que te comentaba vale cuña bajista probablemente el 1.15 1.16 sea muy probable que vayamos hasta ahí ¿vale? cierto es que ahora fíjate como tenemos este este canal alcista un poquito ¿vale? estamos aquí moviéndonos haciendo mínimos más bajos pero fíjate como también tenemos otra vez esa línea discontinua marcando esos máximos con lo cual tenemos que tener en cuenta ese rebote que podemos tener en las bolsas para luego seguir cayendo lo que te he comentado es que ojo ojo con habrá que hacer coberturas en según qué puntos ¿vale? si rompemos ese máximo anterior que tenemos el 1.14 de 900 ahí hay que cubrirse ¿vale? porque esto es una zona muy importante que nos mandaría directamente al siguiente nivel Fibonacci al 1.18 para ver vale lo mismo Admiral Markets tenéis divisas tenéis índices tenéis de todo ¿vale? así que ya lo sabéis muchísimas gracias por los likes hemos llegado otra vez a los 21 así que chicos esto es todo por hoy ¿vale? espero que os haya gustado este directo mañana tendréis vídeo y nada chicos muchísimas gracias por asistir estaremos en Telegram bastante bastante atentos a lo que pase mañana y bueno y esta semana en general yo por desgracia esta semana tengo muchísimo trabajo preparando esos webinarios pero intentaré estar ahí lo máximo posible ¿vale? al final pues el tema de los webinarios es algo muy importante para todos porque van a ser clases gratuitas totalmente gratuitas para aprender desde cero y creo que pues ya está o sea que la cosa está que arde bueno pues esto es todo chicos muchísimas gracias a todos por venir al directo nos vemos mañana en el próximo vídeo chao chau chau Gracias.